muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a the legend of celda phantom hoglas y en el anterior capítulo hemos comenzamos a explorar el templo del valor y hemos encontrado una pista el cual sirve para todo el templo que es nada más y nada menos que el orden de algunas cosas por ejemplo los interruptores para conseguir el cristal y algunas de esas plataformas o interruptores o algo por el estilo o quizás interruptores de ojos de los cuales se accionan con bueno mejor no me hagan caso lo que dije sobre aquellas cosas y listo y además de eso además hemos abierto todos los todos los pasillos y ahí llegamos todos todas las puertas todos lo hemos abierto y bueno voy a ir a cambiando objetos por si las moscas ups casi la un momento bueno ya me estaba olvidando necesito el boomerang pero primero voy a esperar a la plataforma porque a lo mejor lo necesite necesite esa plataforma para guiar el boomerang como bien saben el boomerang no tiene muy muy buen rango y quien sabe si en el juego hay manera de mejorar ese rango ups bueno eso es lo malo el eso es lo malo de cuando apunto en algo móvil en algo móvil cuando apunto en movimiento y listo y listo y ya eso es todo a ver si accionó ahora sí lo he logrado fue difícil pero lo logré bueno así que me la estuve jugando y vaya mejor momento no podría haber sido creo que mejor voy a esperar y más bien tirarlo por la el precipicio y listo y como no como primero no de esta distancia no puedo golpearlo con la espada así que lo golpeó con el boomerang y le tiro la flecha y listo tiro certero un momento había un ojo por ahí más tarde lo averiguaré me da un poco de curiosidad listo una llave pequeña ya sabemos ya sabemos a ver desde ese modo y me imagino que con ese último toque creo que podremos ir al y listo detenemos todo listo y y si esta estatua se mueve con el con la línea accionada con el lápiz táctil ups un momentico al mapa ups me equivoqué el botón y listo tengo que borrarlo antes de eh antes tengo que borrar tengo que borrarlo antes de que se cruce la verdad ah o eso como que no no me da el pulso pero bueno y listo y al fin y por aquí vamos por ahí y listo ya está y con esto mejor voy a borrar por aquí y si es necesario que que se devuelva así sencillo si es necesario que se devuelva ahora sí preparo la flecha y vamos a esperar a que a darle en el ojo perfecto ups quizás voy a ir al mapa y a borrar todo lo que había y usar la línea para bajar hacia donde puedo apuntar y listo no 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 demasiado lejos demasiado cerca me puedo puedo rebotar y listo y ya con esto terminamos ya manipulamos un poco la línea pero funcionará claro un segundo resulta que era demasiado cerca y parece que lo tomo como creo que voy a borrarlo de nuevo es prueba ensayo y error nada más bueno veamos veamos y por ahí va y listo ya eso es todo vamos a ver si podemos apuntar y listo un tiro más no era como me salía planeado pero vale y apunto y listo llegué lejos y ahora abramos el mapa borrar esas líneas y traslamos pasaré algunas nuevas eso sí está claro que no que no tengo muy buen pulso como lo notaron y ya 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 está como que en el mapa no muestra el cofre en algunos otros mapas han mostrado el cofre pero en este no quizás sea porque quizás sea porque para eso necesitan esas piedras chismosas y pagarle las rupias para que nos revele la ubicación de esos cofres en otro celda como que la ubicación de los cofres son prácticamente gratis bueno prácticamente gratis porque encontramos en algunas mazmorras encontramos la brújula donde nos muestran la ubicación de los cofres digitales ábrete sésamo y bueno voy a leer eso nada más por leer hay un orden establecido en todo el templo síguelo y podrás continuar si eso ya era sabido y si quieres volver a la entrada del templo ponte sobre la luz de azul ahora me da curiosidad la flecha del ojo me da curiosidad a lo mejor esté en el camino sin camino ahorita vuelvo bueno voy a repetirlo por nada más por mostrarles y hay una especie de interruptor y lo hemos accionado he caído en cuenta una cosa definitivamente también podría voltear la flecha y luego disparar no me había dado cuenta pero bueno 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 por lo menos voy recargándome de flechas y veamos que hay en ese cofre había un cofre sin conseguir y conseguimos el espíritu el cristal de sabiduría y con este ya son seis ahora sí nos vemos en la sala el jefe y llegamos bueno pude haber usado el teleporte pero aproveché casi dejo por alto sí que hay secretos en el templo del valor templos que no que desconocía un cristal de valor qué curioso un cristal de valor dentro del templo del valor y con ese van cuatro los cristales de sabiduría y de valor se complementan entre ellos lástima que no sean el mismo lástima que sean diferentes y llegó la hora del jefe y por supuesto hora de equiparme las flechas y ahí tenemos a crustanos el crustáceo con muchos ojos que se hace invisible y oh oh ups me creo que fui muy lento y por ende bueno no es mucho el daño que recibo y bueno lo primero será romperle el capazón disparándole a los ojos disparándole sus puntos débiles y vaya nada más para hacer una primera vez y bueno vaya justo a la primera más bien eso es lo que quería decir mejor mejor corro 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 y voy a apuntarle y y listo bueno es cuestión de rapidez y listo creo que la mejor opción sería usar el botón en cuestión pero bueno lo voy a hacer en serio ah me equivoqué botón ahora y le dimos ups corre 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 ah demasiado cerca bueno sí bueno primero me me deshago esos pequeñitos que me solvan y listo ups le di en el lugar equivocado y ahora sí a correr y y listo corre 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 que me persigue y listo acción rápida toma y con ese último golpe acabamos con cruzanos relativamente no fue tan difícil ese jefe solo era cuestión de rapidez y reflejos pero había una opción de usar el botón para para sacar el objeto en cuestión y usarlo usando el lápiz táctil claro está y con eso conseguimos más arena para el reloj espectral ahora te tengo dos minutos más de tiempo perfecto y el símbolo del valor está listo veamos que saldrá quién será el espíritu del valor ah qué extraño te pareces mucho a mí pero me siento diferente que me está pasando no es como en los otros templos como el templo del fuego y el templo del viento es diferente pero bueno un espíritu es un espíritu el espíritu del valor actúa de forma extraña quizás ahora puedas ir tras el barco fantasma y un cofre que contiene ya sabes que ya sabes que un contenedor de corazón eso sí eso ya se ha sabido después de cada jefe aunque en el caso del gran ojo pase lo contrario voy a buscar en algunos jarrones hay flechas sí perfecto efectivamente y vamos a salir de ahí y nos encontramos fuera del templo del valor ya averiguaremos en el próximo capítulo que porque el espíritu del valor se parecía a ciela si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego